Para todo el Perú, Marisela y los latinos Cuéntale, que yo te hago olvidar sus besos Cuéntale, dile que con ella se apagó el fuego Cuéntale, que se te va la noche recolando Con qué locura yo te estoy amando Cuéntale, cuéntale, yo se lo digo Cuéntale, cuéntale, que tú no eres mi amigo Cuéntale, cuéntale, que estás entre dos vidas Cuéntale, cuéntale, que yo soy tu elegida Porque de solo mirarte, yo sé cómo enamorarte Cuéntale, cuéntale, que no puedes vivir sin verme Cuéntale, cuéntale, que yo soy la que mejor sabe quererte Cuéntale, que entre las dos hay una afortunada Que es ella la que pierde y yo quien gana Cuéntale, 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 que tú no eres mi amigo Cuéntale, cuéntale, que estás entre dos vidas Cuéntale, cuéntale, que yo soy tu elegida Porque de solo mirarte, yo sé cómo enamorarte Cuéntale, cuéntale, oh yo se lo digo Cuéntale, cuéntale, que tú no eres mi amigo Cuéntale, 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 que estás entre dos vidas Cuéntale, cuéntale, que yo soy tu elegida Porque de solo mirarte, yo sé cómo enamorarte Marisela y los latinos